Factor 4. Egresados. Los egresados dan cuenta de cómo el programa les brinda una formación de calidad que les ha posibilitado contar con las capacidades requeridas para su ejercicio profesional. Las investigaciones realizadas en torno a la caracterización de los egresados permiten evidenciar avances, principalmente en que las dificultades que mencionaron en su proceso son las que se corrigieron con la reforma al pensum, pero también áreas futuras de trabajo, como las prácticas académicas y una formación en áreas más administrativas. En ese sentido, es fundamental conservar y fortalecer el vínculo con los egresados, para así lograr mejoras en el programa. Fortalezas. Dos investigaciones sobre egresados que permitieron su caracterización en términos de su trayectoria profesional y el relacionamiento con la universidad y sus perfiles profesionales. Egresados. Que en su trayectoria demuestran la importancia de la formación obtenida en el programa y su uso. Comunicación efectiva. Uso de diversas fuentes de información. Comprensión de responsabilidades éticas y profesionales. Pensamiento crítico. Enfoque interdisciplinario. Recolección y análisis de información. Los empleadores destacan la capacidad para pensar y proponer solución a problemas públicos, principalmente asociados a violencia, resistencia, conflicto armado, construcción de paz, políticas públicas, partidos y elecciones. Las herramientas metodológicas, sobre todo cualitativas, y la capacidad de análisis y lectura crítica. La redacción y construcción de documentos de alta calidad. La flexibilidad para ajustarse a pedagogías y metodologías. Su experiencia en procesos organizativos y comunitarios. Que les permite buena lectura territorial. Su calidad humana. Pues siempre están dispuestos a aprender, escuchar y tener perspectivas amplias de lo social. Cargos. Secretarías. Secretario de la no violencia. Direcciones. Dirección técnica de gerencia de proyectos estratégicos. Alcaldía de Medellín. Subdirecciones de entidades gubernamentales y no gubernamentales. Subdirección. Museo Casa de la Memoria. Y coordinaciones de políticas públicas. Política pública de paz. No violencia. Reconciliación y no estigmatización. Política pública de habitante de calle y de seguridad y convivencia. Así como ganadores de concursos docentes universitarios y de carrera diplomática y consular. Reconocimientos y premios. Mujer empresaria Liberti por la proyección social en las cárceles. Medalla Interpol por la lucha contra el crimen organizado. Investigadora amigoniano distinguido. Estudiante instructora a la investigación comunitaria en Guatemala. Otorgada por Ciprévica. Joven líder por parte de la Alianza LGBTI de Antioquia y Consejo Consultivo. Experiencias relevantes de la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. El octavo concurso internacional de buenas prácticas en análisis delictual. Fundación Paz Ciudadana y ganadores de concursos del programa de estímulos de la Alcaldía de Medellín. Aportes al medio social e innovación del conocimiento. Diseño y ejecución de políticas públicas. Programas y proyectos como el plan de lectura, escritura y oralidad y bibliotecas del municipio de Itagüí 2019-2022. El proyecto de intervención de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en la Escuela contra la Drogadicción. Proyecto Guanajay más cerca del mundo, financiado por la Gobernación de Antioquia. Programas sociales y educativos para el municipio de Yondo, Antioquia. Diseño y coordinación de la Estrategia Disruptiva contra el Narcotráfico 2018 y 2020. Proyecto de transición agroecológica con comunidades rurales en México, Nayarit, México. Proyecto de fortalecimiento de sistemas municipales de juventud en municipios del Departamento de Antioquia. Formulación de la política pública de paz, reconciliación y no repetición. Política pública de primera infancia, de igualdad de género para las mujeres rurales y urbanas, así como de la actualización y ajuste a la política de seguridad y convivencia de Medellín. La política pública de deporte y recreación de Antioquia y la política de participación ciudadana de Envigado. Aportes académicos y de producción del conocimiento. Ejercicio docente y de conformación de semilleros de investigación. Publicación de artículos de revista, capítulos de libros, libros, presentación de ponencias y documentos de trabajo. Creación de contenido formativo en formato podcast, así como de resultados de investigaciones aplicadas como la evaluación ambiental estratégica para la región del Caribe colombiano, financiada por la FAO. Informe sobre patrones de violencia en el desplazamiento forzado de habitantes de Medellín y el Oriente Antioqueño, presentado a la Jurisdicción Especial para la Paz. La caracterización del desplazamiento forzado entrado urbano en Medellín, 2018 y 2019. Y el índice de riesgo de victimización por violencia urbana, 2020. Elaborado por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín y el informe La Luz de las Luciérnagas entregado a la Comisión de la Verdad. Incidencia y deliberación pública. Trabajo con la política regional y nacional de las comunidades indígenas. La formación en democracia y participación política a los jóvenes del Consejo Municipal de Juventud del municipio de México, Antioquia. La creación de iniciativas para la apropiación de conceptos en favor del movimiento de derechos humanos en Latinoamérica. El liderazgo social y comunitario para el empoderamiento de las mujeres. El respaldo al gobierno propio y a la autodeterminación del pueblo arahuaco. La educación popular y activismo social comunitario. Y como miembro de la Plataforma Étnica que integra la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, creada por el Acuerdo de Paz. Ejercito Pedagógico Territorial del Acuerdo de Paz y asesoría a líderes y lideresas étnicos. La reforma curricular, realizada en el año 2017, apunta a los retos señalados por los egresados en los grupos focales. Retos. Fortalecer la estadística y los diseños cuantitativos. El inglés y el manejo de softwares. Fortalecer habilidades prácticas y administrativas. Fortalecer las destrezas en las lógicas de la administración pública y sus implicaciones. Los egresados señalan que las habilidades que con menos frecuencia usaron en sus empleos fueron dominio de segunda lengua, formulación y gestión de proyectos, trabajos en contextos, manejo de TIC, competencias administrativas, creatividad e innovación y capacidad de liderazgo. Fortalecer las destrezas en ellas.